Oye, ¿y qué te dijo tu mujer, güey? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Me dijo, ahora me gusta hacer el amor más contigo porque ahora me imagino que... ¿Que estoy con otro güey? Ya me aburriste, ya me aburriste. Sí, no, la neta sí. ¿Cuánto llevas de casado? Llevo ocho años ya de casado. Ah, bueno, ya un ratito. Ya un ratito, bien. Sí, ya pasamos unas crisis, sí ha habido. ¿Hubo la crisis de los siete o no? Pues sí, pues desde el uno, desde el... Desde el anillo. Desde el primer año hubo crisis. Yo creo que todo el tiempo los matrimonios tienes que irte entendiendo y luego vamos cambiando todos y nos vamos entendiendo y vamos tratando de acoplarnos a la persona, sin ceder, ¿verdad? Tanto, porque luego hay muchas personas que ceden de más y están, sí, lo que tú quieras para no tener problemas, sí, lo que tú quieras para no tener problemas y al final, pues, le vendes tu alma al diablo, dejas de ser tú y luego truenas. Claro. Eso es lo que pasa mucho en los matrimonios. Pero no, estamos muy bien, estamos muy complementados, hacemos un buen equipo, que eso es lo importante. Y ahorita, pues, nos está yendo bien en todos los aspectos, entonces estamos bien. Ahora que venga una crisis, pues, vamos a ver cómo... Cómo se dan los trancasos, ¿no? Cómo se dan los trancasos, sí, porque en las buenas y en las malas. Claro. Oye, Potrito, y bueno, es que además aquí juntos tienen como todo el CEA y todas las mujeres de Televisa han andado con muchísimas, güey. ¿Quién es? Tú, entrada, güey. No manches la cantidad de novias que has tenido. Pues es que soy muy enamoradizo también. Me entrego al amor y creo en el amor y creo en las segundas oportunidades. Güey, pero vas con segundas oportunidades, una, otra, otra y con un chorro de mujeres. Pero es que es así, Jordi, porque si no, o sea, tienes que abrir como todas las piezas para saber cuál es la buena. Entonces, a mí no me ha ido muy bien en el tema del amor. A ver, pero si eres enamoradizo. Muy, mucho. O eres prendidón, güey, más bien. No, güey, soy muy enamoradizo. Sí, sí. Muy cabrón, sí, sí, es de corazón de follo. ¿Te han hecho sufrir perro? Muy perro. A ver, ¿cómo te pones cuando alguien te hace sufrir? Como tapete, güey, así, güey. Neto, me entrego cabrón. Sí, me ilusiono de más. Eso es mi pedo. O sea, de que yo ya conozco una morra un día y al día siguiente es de que es ella, con ella me voy a casar. Ya lo sentí. Así estaba yo. Nos gusta el negro. Así estaba yo, igualito. Y me venía casando a los 39 años. Pero está bien, porque así... No meches la sal, güey. ¿Está con madre? O sea, ¿te quieres casar o no te quieres casar, güey? Sí, me quiero casar y qué oso. Yo me casé a los 39 años. Papá y todo. Yo tengo cuatro hijos. Si está con madre, está en mi mejor momento. Lo que sí te voy a decir, es bueno eso, conocer muchas chavas para entender a las mujeres, las diferentes personalidades, porque dicen que todas son iguales. No es cierto. No, y nunca terminas de conocerlas. O sea... No, no, güey, pues tú casi estás a punto de acabar. Y hasta tú estás, pero ya nada, güey. No, siempre vienen nuevas generaciones en el SEA. ¿Tienes novia ahorita o no? No, no tengo, no tengo. ¿No tienes novia? ¿Hace cuánto terminaste? Ya un ratito. No, poquito. Un ratito. Es que un ratito para él pueden ser tres horas, güey. La flaquita esta, ¿no? ¿Cuál? De los guerreros con los que... No, con Estefi ya tiene un rato. Por eso, pero... Con Estefanía Ahumada. Con Estefi como dos años. Como dos años. ¿Qué pasó con Estefanía Ahumada? Pues se acabó. O sea, fue un tema como que... Estábamos en frecuencias diferentes, como walkie-talkie. Y la neta es que, pues, no jaló en ese momento. Pero es una persona que yo amo y adoro por sobre todas las cosas. Me llevo increíble con ella. ¿Es difícil estar con una persona de otra nacionalidad, ella siendo española? Sí, siento que existe un tema como cultural, en el sentido de que nosotros, al ser latinos, ser mexas, somos como mucho más apasionados, somos mucho más cariñosos. Y puede que ella, por ser española, puede que sea un poquito más frío, más cautelosa en el sentido. Pero, pues, nos entendimos bastante bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, ¿a poco eres fiel, güey? Sí, la neta sí soy fiel. No manches, el de Acapulco Show, ¿eres fiel? No, pero a ver, Acapulco Show fue hace 10 años. O sea, en 10 años las personas evolucionan, crecen, maduran. Y creo que yo sí he sido, en cuanto a mis relaciones, bastante, pues, leal, la neta. Creo más en la lealtad que en la fidelidad. Eso significa si me puedo acostar, pero no metí el amor. No me involucro, sí. Creo esa frase de, o sea, creo más en la lealtad que en la fidelidad. Sí, es de que, no, pues me puedo acostar. ¿Tú eres fiel? Yo sí. ¿Tú eres fiel? Yo soy fiel. Obvio, pues, si no sería fiel, no estaría casado.